Ya hemos llegado a Génova No estamos de manifestación en Génova, es la cola para el acuario Estamos esperando a Roberto, que creo que se ha caído en la piscina de delfines Pero vamos a por una focaccia ya Luke, ¿viene Roberto o no ya por la focaccia? Yo no le veo por ninguna parte, me va a rodear todo el perímetro de la zona y no aparece Así que tendremos que hacer igual Se comenta que ha caído a la piscina Otra vez, otra vez, este Roberto nos lleva loco Vaya Creía que me desmayaba, Dios mío Gracias Gracias Hemos llegado a la plaza de Ferrari Me da todo el suelo en la cara Pero la verdad es que espectacular Muy amplio, muy bonito Aquí hay en Génova muchísimos palacios Todos ya se os han quedado los bancos parece Pero bueno, se puede disfrutar de ellos Y como siempre de las vistas y de la compañía que anda por aquí detrás Estamos en la copia de las torres de los serranos en Génova Estas son más altas pero más finitas Puerta seprano Que te mato Haciendo el preentrenamiento He cogido chocolate Uno de extra chocolate Y amaretto Que es... no sé pero está muy bueno Tenemos aquí a Zaili Que es cubana Que me está recomendando muchos sitios para viajar en crucero Y bueno, quiero mandaros un saludo Un saludo a todos los que están en Guam Esta es la tarjeta que nos ha acompañado todo el crucero Y nos han puesto el gomet de la mancuerna Como hemos entrenado Que va Roberto que nos ha hecho la maleta Y son las 12 y 10 de la noche Último BBC de este crucero Así que nada, a disfrutarlo y salud Y próximos cruceros dentro de poquito Ya estamos Estamos todos los que somos Y somos... Todos los que están aquí Bueno, nuestro último desayuno Y si todavía no habéis viajado nunca en crucero Algo que no falla nunca, nunca de fruta Sí, es la piña Señor, señor, no llevo suelto, por favor Señor Así es como viajamos gratis Limpiando cristales cada hora Laants de Alamo ¡Gracias! Como no encontraremos espere